Esta es la recién casada chiquitita, Dios te guarde A cumplir con tu marido y aunque se levante tarde Le preguntan sus papás, hijita como te ha ido Papacitos de mi vida ya no aguanto a mi marido De que te quejes chiquita no te hagas la arrepentida Ahora aguantas el paquete que tú te has echado encima Te lo dije mija, que no te pasaras con ese viejo botijón y arguenudo Pero tú terca, terca Ella se sentó a llorar como si fuera criatura Pidiéndole a San Antonio vale más que dar a viuda San Antonito bendito hasta tu linda capilla Si tú me haces el milagro te vendré a ver de rodillas De que te quejas chiquita no te hagas la arrepentida Ahora aguantas el paquete que tú te has echado encima ¡Ajá!